...aunque está muy aturdido por los golpes recibidos por la masa de tierra y las piedras que lo arrastraron hasta el barranco. Entre los múltiples servicios de búsqueda realizados por el guía de perros perteneciente al gremio de barco de Ávila, destaca el rescate de un montañero sepultado por un...